Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy Alberto de Ferretería El Sorge y aquí me tenéis de nuevo en un nuevo vídeo una nueva entrega de Hablemos de Navajas y hoy os traigo una cosa bastante interesante se trata de la marca Miguel Nieto, como sabéis pues todas las navajas que presentamos de Miguel Nieto están en una franja de precios pues entre 60-80 euros o una cosa así entonces cuando me ofrecieron esta posibilidad de comercializar este modelo pues me pareció un buen acierto de Miguel Nieto, primero por la tipología de la navaja que como ahora mismo vais a ver es una tipología que os va a encantar y está ya muy asentada y por segundo el precio estamos hablando de unos precios que están por debajo de los 40 euros estos cuatro modelos son los que hemos traído, compartiendo esta filosofía de precios hay otra también disponible en ciervo que de momento no la tenemos y os voy a enseñar los cuatro modelos que hemos recibido vamos a empezar por la más clásica que sería esta que es en madera de encina continuamos por la de Jute seguimos con G10 y vamos a terminar con el modelo Bison bueno pues aquí tenéis estas cuatro bonitas navajas de Miguel Nieto el modelo Ventura ya os presentamos en otros vídeos una pero que llevaba con acero voler y tal con una inserción aquí de un trébol que tuvo mucha aceptación también que era el modelo Look bueno pues aquí cuando os la da ahora vais a ver enseguida a qué modelo os resultará muy familiar y a qué modelo se asemeja bueno viéndola ya cerrada de todas maneras pienso que ya tendríais una idea bastante clara de a qué tipo de navaja se asemeja y se trata efectivamente como todos estáis ya pensando de la Pallarés bueno pues en este caso vemos que se trata de una navaja de pistón no lleva bloqueo pero este pistón pues ya nos sirve de retención una vez abierta como veis y bueno es un muelle que actúa en dos tiempos aquí tenemos una parada intermedia y aquí tenemos la apertura final vamos a describir un poquito la hoja esta hoja tipo lanceolada o tipo también de laurel aquí tenemos un rebaje un falso contrafilo con esto mejoraremos la penetrabilidad un amolado plano bueno y como estamos hablando de una versión más económica en vez de poner un acero bóler que nos tiene muchas veces acostumbrado Miguel Nieto pues tenemos este molvidero vanadio forros en acero inoxidable el muelle satinado al igual que la hoja y bueno pues terminado con unos remaches en latón un agujerito para cordón fiador y bueno pues una navaja clásica que va a ser del gusto de muchos de vosotros vamos a ver esta versión en jute continuamos también con los pasadores también en latón y bueno pues misma navaja con diferente empuñadura muy agradable al tacto muy bien pulida y redondeada y nos da hasta aspecto como como bueno pues la palabra lo dice de jute continuamos con el otro modelo también son unas cachas en G10 material también muy conocido y pues es un material sobradamente conocido como digo y nos asegura pues nos asegura una buena resistencia y pues evitamos contracciones como pueden ser elementos como la madera mucha dureza y bueno pues fiabilidad y buen rendimiento y por último esto que ellos llaman visón pienso que es muy parecido al jute y también es muy atractiva tiene un colorcito así como grisáceo oscuro y en este caso es el único modelo que me viene con este remache aquí diferente como veis es un remache no de latón sino de acero inoxidable con unos círculos concéntricos todas comparten acero comparten medidas y bueno ahora veremos la prueba del peso porque seguramente va a ser diferentes materiales pues tendrán diferentes pesos vamos a tomar unas medidas de manera rápida me he puesto esta base que la tenemos pues metrada he pensado que nos puede venir muy bien pues para hacer las medidas de una manera rápida como veis vamos a tener unos 8 centímetros de hoja y unos 18 centímetros totales una vez abierta y solamente la cacha pues nos va a venir 10 centímetros un ancho de pala aproximadamente de unos 2 centímetros el calibre no lo tengo pero este espesor de hoja no llegará a 2 milímetros y por último nos faltará el peso que vamos a proceder aquí tengo el peso preparado esto se tiene que encender de aquí aquí vale hello vamos a ver esperar a que se ponga a cero y vamos a a proceder al peso 77 76 la de visón G10 80 un poquito más más pesada pero unos gramos 77 el yute el yute y el visón ya os he dicho que he visto que son materiales similares pues pesan en lo mismo y por último la de encina que es la más diferente a todas y efectivamente pues es un poquito más ligera bueno un acierto total en mi opinión por parte de de nieto y espero que se venda mucho bueno no sé si os he nombrado de que también también como mención tenemos el simbolito también del trébol igual que en la look no son exactamente iguales no comparten ni materiales ni acero pero claro es una alternativa más económica que creo que tiene perfectamente un hueco en el mercado y bueno amigos pues esta es la pequeña revisión que os quería mostrar hoy una navaja que considero interesante y que espero que sea de vuestro agrado me voy a despedir a todos vosotros hasta un próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía activar la campanita para que os avisen cuando subimos nuevos vídeos dadle like y utilizar los comentarios que os prometo que os voy a responder a todos nos vemos muy pronto en próximos vídeos hasta pronto amigos chao chao